Las muertes maternas en México registraron un incremento de 21 por ciento a causa principalmente del COVID-19, revelan datos de la Secretaría de Salud. Este año se han acumulado 761 muertes de mujeres durante el embarazo, parto y puerpuerio al corte de la semana 36 que transcurrió del 5 al 11 de septiembre pasado. En contraste, en el mismo lapso pero de 2020 ocurrieron 629 defunciones maternas. De las 761 muertes registradas en lo que va de 2021, 333 son por COVID-19 y equivalen a 43 por ciento del total.